hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les traigo una manera para que puedan recuperar sus mensajes borrados de whatsapp aquí como pueden observar tenemos algunas conversaciones de whatsapp ok tenemos bueno un historial pero para este ejemplo vamos a utilizar este chat es una conversación para poder activar nuestra cuenta pero ese no es el caso vamos a eliminar los mensajes para ello vamos a presionar los mensajes que queremos eliminar y le damos a la papelera de aquí arriba para eliminarlos ok esto los elimina obviamente de lo que viene siendo nuestro teléfono pero cómo podemos recuperar estos mensajes que nosotros eliminamos y bueno que en este caso por cualquier razón no podemos recuperar incluso podemos eliminar de una vez la conversación pero bueno en este caso les voy a enseñar cómo pueden recuperar esta información así que sin más bueno chicos aquí en la computadora vamos a utilizar nuestro programa llamado tino ser un data for android el cual está en la descripción del vídeo recuerden que después de descargarlo y de instalarlo vamos a ejecutar este programa como administrador después de obtener la licencia una vez acá vamos a tener varias opciones ya que podemos recuperar información de nuestra cuenta de google drive podemos recuperar información escondida en nuestro teléfono podemos recuperar información de wish a incluso de whatsapp pero la opción que nos interesa es esta recuperar información de whatsapp a partir de este punto tenemos que conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable usb teniendo en cuenta que tenemos que tener la depuración usb activa y tener activada la opción de instalar aplicaciones vía usb ok recuerden que esta función aparece una vez que nosotros activemos las opciones de desarrollador de nuestro teléfono pero en fin una vez que tengamos todo activo conectamos nuestro teléfono a la computadora y esperamos a que el dispositivo sea detectado por el programa una vez que el dispositivo sea detectado tenemos que darle clic al botón verde para continuar con el proceso y a partir de este punto tenemos que ejecutar la aplicación de whatsapp mientras en este caso hacemos el proceso cuando tengamos abierta la aplicación le damos clic al botón verde para poder continuar una vez que hagamos esto tenemos que hacer una copia de seguridad de whatsapp para eso le damos a los puntos dentro de la aplicación nos vamos hasta los ajustes nos vamos hasta el apartado de chats nos vamos hasta copias de seguridad y en el apartado de google drive seleccionamos la opción nunca ok y simplemente arriba le damos clic en guardar para que se guarde la copia de seguridad de manera interna cuando hagamos este proceso luego de que se guarde la copia de seguridad en nuestro dispositivo lo que se va a encargar el programa de TinoShare un data for android es detectar esa copia de seguridad esa información que nosotros hayamos almacenado en el backup en la copia de seguridad y simplemente esperamos a que bueno el proceso continúe muy probablemente el dispositivo en este caso se va a reiniciar no es seguro pero muy probablemente si se vaya a reiniciar entonces bueno simplemente esperamos a que nuevamente el dispositivo se reinicie lo que va a aparecer es esta pantalla en donde tenemos que darle donde dice realizar copia de seguridad ok entonces bueno simplemente le damos allí esperamos un rato esperamos a que el proceso continúe finalice y que en este caso el programa de TinoShare un data detecte de que toda la información se haya hecho correctamente cuando hayamos hecho todo el proceso ya el programa va a detectar pues la copia de seguridad toda la información y va a empezar a buscar todos los chats que tengamos en esa copia de seguridad muy importante porque ya sería cuestión de esperar a que la búsqueda finalice y una vez que finalice la búsqueda ya sería cuestión de seleccionar esas conversaciones que queremos recuperar esos mensajes en este caso tenemos el de chat GPT acá entonces lo seleccionamos que es el mismo que hemos eliminado podemos seleccionar otro si lo deseamos y le damos clic a la opción que dice recuperar muy importante vamos a seleccionar una ruta donde queramos guardar la información el escritorio por ejemplo le damos en aceptar y listo ya le damos clic acá ya podemos cerrar el programa y ya podemos en este caso abrir lo que viene siendo la carpeta que nos ha creado el programa y dentro de esta carpeta vamos a tener toda la información y en esa carpeta ok vamos a tener bueno el historial que hemos logrado recuperar ya sería cuestión de abrir el archivo y verificar de que efectivamente pues en este caso tengamos la conversación tal cual como la teníamos anteriormente súper fácil y súper sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinosher Spanish y no olviden apoyarnos con un like un me gusta el vídeo se los dejo hasta acá muchas gracias y hasta pronto bye bye